Continúa la jornada 4 de la Liga Pro y el día de hoy tendremos el compromiso entre Delfín vs Guayaquil City Partido de jugarse en el estadio Hokkaid de Manta a partir de las 17 horas con 30 Por un lado Delfín llega esta nueva jornada de la Liga Pro cayendo por 1 a 0 ante el club Sport MLE Con esta derrota el cuadro cetáceo se quedó con los 4 puntos ubicándose en la novena posición Si bien el cuadro Manavita en la presente Liga Pro ha logrado obtener una victoria, un empate y una derrota Por lo que el día de hoy están obligados a sumar puntos para tratar de subir en la tabla de posición Por su parte Guayaquil City llega esta fecha 4 del campeonato ecuatoriano sufriendo una goleada en casa por 3 a 0 a mano de Barcelona Sporting Club Con esta derrota el cuadro ciudadano se quedó con los 3 puntos ubicándose en el puesto 13 Por lo que el día de hoy ante el cuadro cetáceo tienen que sumar puntos para no perder espacio en esta Liga Pro 2021 Y bien estas serían las posibles alineaciones para este compromiso entre Delfín vs Guayaquil City Partido válido por la fecha 4 de la Liga Pro 2021 El cuadro Manavita alinearía de la siguiente manera con Padilla, Vargas, Cangá, Píriz, Menese, García, Hernández, Burbano, Ortiz, Corozo y Alman Mientras que Guayaquil City alinearía de la siguiente manera con Valle, Vargas, Aguirre, Jiménez, Rivera, Quiñones, Humanante, Zambonino, Gaibor, Valda y Parrales Y bien amigos si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión Nos vemos ¡Suscríbete al canal!